Se vienen realizando distintos procedimientos, ¿no es cierto?, en relación a la sustracción de vacunas antigripales que ocurrió en el hospital San Roque. En relación a eso se realizaron ya tres allanamientos, no se obtuvo resultados positivos en cuanto a la localización de vacunas, pero se secuestró documentación de importancia. La investigación está siendo dirigida por el doctor Badano, el fiscal de litigación e investigación, y bueno, se continúa con los pasos que él va disponiendo. Tenemos conocimiento, Shmung, de que en horas de la tarde de hoy allanaron en una vivienda de un enfermero, hermano de alguien que trabaja en el hospital materno infantil San Roque, en calle Sudamérica. ¿Qué ha pasado? Sí, los procedimientos se han realizado en base a distintos aportes que realiza el personal del hospital, como los directivos, más información que se está trabajando. Se realizó en la casa de un enfermero días atrás y hoy se allanó en un lugar que utilizan como una especie de servicio, ¿no es cierto?, de emergencia, donde realizan vacunación y otro tipo de relacionado a lo que es la enfermería. Bueno, la gran faltante ha sido un escándalo, vamos a decirlo así, se han procedido a realizar sumarios administrativos dentro del nosocomio, y según fuentes policiales, ustedes tienen escaso lugar, digámoslo así, para poder investigar fehacientemente qué fue lo que pasó. Sí, lamentablemente es un hecho repudiado por toda la sociedad, lo que es policialmente, se dificulta mucho el trabajo porque no se obtienen datos certeros, o sea, no estamos hablando de la faltante de 10, 15 vacunas, que también estaría mal, ¿no es cierto?, pero estamos hablando de una suma muy importante, lo que afecta, como dijimos, a la sociedad, y la gente por ahí no colabora en lo que es la investigación, porque esto saltó de un día al otro, hay que tener en cuenta las dosis como son, las cajas, o sea, que esto se nota que venía ocurriendo, y bueno, a alguien se le dio por dar la novedad. Lamentablemente no fueron localizadas las vacunas, se sigue con el trabajo, realizando un trabajo arduo por la parte policial, tanto de la comisaría, de la jurisdicción, como parte de investigaciones, y bueno, se sigue en la directiva, como le dije, del fiscal. En este sentido, fuentes confiables nos han indicado, Shmón, si nos permite, que siempre ha habido este tipo de ilícitos, por así decir, por parte de trabajadores de allí, que han faltado pañales, que han faltado medicamentos, pero que en esta oportunidad ha sido realmente tremenda la cantidad de faltantes, más de 300 dosis de vacunas antigripales pediátricas, llama mucho la atención. Sí, como usted dice, también a nosotros nos llegó esa información, nos dé récord, digamos, las personas que no se quieren involucrar, o sea, para que esto tome forma, hay que judicializarlo, las personas tienen que dar nombre y apellido, o sea, porque si no, va a seguir ocurriendo, o sea, que, como decimos siempre, hay que involucrarse, como así también la gente que paga sabiendo que estas vacunas fueron sustraídas, y que hay gente que necesita, como ya se sabe, la gente mayor de edad, factor de riesgo, que necesitan urgente este tipo de vacunación, y lamentablemente, por este hecho ocurrido, no cuentan con esta oportunidad. En otro orden, ¿sería bueno inventariar, de alguna manera, lo que ingresa, no es cierto? Se tiene inventariado, o sea, pero lo que es, o sea, no está organizado el tema de, ya le digo, cómo fue que fue saliendo de estas cajas de vacunas, o sea, las partidas se tiene bien asentado, cómo llegaron, pero después una vez, en el lugar que tenían que estar depositadas, no se depositaban, se depositaban en otra oficina, después el movimiento interno que había de las vacunas, o sea, no se puede determinar, tenían que estar en una sala de vacunación, y por ahí se encontraron en otra sala, entonces, esto es lo que dificulta, o sea, las vacunas pasaban por distintas manos, y ahora no hay un responsable directo del hecho. En otro orden, aprovechando su presencia, en el día de ayer, Shmong, falta medio millón de pesos en el municipio de Tavosi, ¿cómo va la investigación? En relación a ese hecho, al hurto ocurrido en el municipio de Tavosi, se realizó un allanamiento, ahora en horas de la tarde, a un empleado que trabajaría en el área de tesorería del municipio, se secuestró una suma de dinero, no se aproxima a lo sustraído, pero sí corresponde a los billetes que disponía el oficio, billetes 200, 500 y 1.000 pesos. Ese dinero, ya le digo, es una suma aproximada de los 25.000 pesos, ahora la persona que fue allanada va a tener que justificar, esta persona fue observada, tiene cámaras internas, cámaras de seguridad, se lo observa en el lugar, como él va a tener que especificar qué función estaba cumpliendo a ese horario, que se lo ve, y bueno, a raíz de otros elementos que fueron aportados a la fiscalía, se solicitó la medida judicial, la cual se llevó a cabo ahora en horas de la tarde. Ese medio millón de pesos ha trascendido en este sentido, Shmong, que se iba a depositar en una entidad bancaria, crediticia, el día de mañana en Viale, y que sería una recaudación que tiene que ver con la empresa de Nersa, ¿qué se puede decir al respecto? Lo que tenemos nosotros por la colaboración vertida por el personal de comisaría Tavosi, era destinada a pagar servicios, diríamos, no especificando cuáles, pero sí que era una plata destinada a pagar servicios acorde a la municipalidad de Tavosi. ¿Van a seguir investigando al respecto? Sí, se continúa con la investigación, se espera también, estamos hablando de un hecho interno, el dinero fue sustraído de un lugar específico, no todo el mundo tiene llegada a ese lugar, por eso estamos hablando de otro hecho que si no contamos con la colaboración de las personas que trabajan en el lugar y, como decimos, involucrándose en lo que, porque acá también ha afectado la localidad de Tavosi, no es cierto por este hecho, por ahí se dificulta, se dificulta mucho porque ya le digo, o sea, estamos hablando de hechos internos que se nos dificultan porque las personas saben el modo de operar adentro. ¿Era un maletín con todo el dinero en efectivo? Sí, era dinero que se encontraba en un armario sin medidas de seguridad específicas, no es cierto, pero ya le digo, era algo rutinario que se hacía ahí en el municipio dejar el dinero y pocas personas sabían dónde se dejaba ese dinero.